Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Soy Velascozo. Como siempre, continuaré hablando de mi país, de mi tierra, Venezuela. Y en esta oportunidad me encuentro aquí en Chuao, en el estado Miranda, porque vamos camino al tren del encanto en Los Teques. Hoy el día tiene un clima muy divino. Y ese tren fue conocido en sus inicios como el Gran Ferrocarril de Venezuela. Recuerda seguirme por mis redes sociales como Velascozo por Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y si necesitas asesoría en el área legal, penal, mercantil o en la protección del niño y del adolescente, el escritorio jurídico Arriaza de León cumplirá tu expectativa y quedará satisfecho. Así que sin más, ¡comenzamos! Y si estás suscrito a nuestro canal, recuerda activar la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, aquí me encuentro con el pan Pablo, que vamos a hacer la ruta hoy y vamos a disfrutarla, hermano. Claro que sí, excelente. Vamos a ir por este tren. Bueno, y ahora encontramos los Altos Mirandinos en el sector El Tigrito. Y vamos a hacer la ruta del tren del encanto y así espero que lo disfruten. Y durante el sendero fuimos sorprendidos por este rumiante. Bueno, Nela, gracias por la invitación de nuevo. Excelente, aquí estamos. Ahora andamos en otra ruta aquí en los Altos Mirandinos, disfrutando del gran ferrocarril de Venezuela, que en su época fue una maravilla. Gracias de verdad nuevamente. Y mira, tienes que contarme ese emprendimiento que tienes tú, ¿vale? Claro, Nela's Design, ahí estamos para servirte. Ajá. Cuando quieras, te invito para que conozcas mi taller. Ok. Te enseño los productos, excelente, excelente calidad. Mire, yo te considero a ti, aparte de una amiga, también mi patrocinante, ¿vale? Porque siempre me estás invitando a estos sitios para que las personas los conozcan a través de nuestro canal de YouTube e Instagram. Y bueno, sigan en la ruta que seguiremos hablando de historia. Y con Velascozo. ¡Más Velascozo! Ajá. Los Altos Mirandinos es un área metropolitana y región de Venezuela. Es la zona poblada más alta del estado Miranda. En cierta forma, el nombre alude su condición montañosa en contraste con otras regiones del estado, pero también muy pobladas, como los valles del Tui, Guatire, Guarenas y Barlovento. El área metropolitana de Los Altos Mirandinos tiene una población que forma parte, a su vez, de la Gran Caracas. Bueno, ya quedando con la amiga Óscar y de Mochileros de Venezuela, ¿verdad? Una gran atención, todo ha salido muy bien. Pero vamos camino a las ruinas del Gran Ferrocarril de Venezuela. La capital del estado Miranda, Los Teques, se localiza en esta región. Engloba, además, los municipios Huaycaipuro, Carrizal y Los Salias. Se encuentra comunicada con Caracas por medio de la carretera Panamericana y la carretera del Valle del Río San Pedro. Aquí podemos apreciar uno de los tantos túneles que recorría el Gran Ferrocarril de Venezuela, desde Caracas hacia Valencia. Así que atentos, porque en pocos segundos comenzaremos con un breve resumen sobre el Gran Ferrocarril de Venezuela, que fue conocido también como el Ferrocarril Alemán. Bueno, ya estoy dentro de uno de los vagones de las ruinas del Gran Ferrocarril de Venezuela, y comenzamos con la historia del mismo. El Gran Ferrocarril de Venezuela fue el mayor sistema ferroviario construido en el país hasta la actualidad, cubriendo la ruta Caracas-Valencia, que funcionó entre 1894 y 1966. Su construcción inició por orden y concesión del presidente Antonio Guzmán Blanco a Friedrich Alfred Krupp en 1887, y fue finalmente inaugurado el 1 de febrero de 1894, durante el primer mandato presidencial de Joaquín Crespo. Al momento de su culminación, la longitud de la línea férrea era de 179.6 kilómetros, teniendo el ferrocarril un total de 32 carros para pasajeros, 131 para carga y 30 para transporte de ganado. Desde el Parque Recreacional El Encanto, locación que se está observando en este momento en el video, hasta la estación El Consejo en el Estado de Aragua, se tuvieron que construir 86 túneles, 182 viaductos y 212 puentes para su funcionamiento. Toda una obra de infraestructura de transporte para la época. Y aquí les dejo esta interrogante. ¿En qué momento perdimos el rumbo hacia el progreso que permitió el debacle y la pérdida de esta majestuosa obra de transporte, en pleno siglo XX, siendo Venezuela un país en constante desarrollo? Por otra parte, el valor de los boletos variaba dependiendo del destino, pero eran generalmente costosos para la época. De Caracas a Los Teques valía 8,75 bolívares y hasta Valencia, la ruta más larga, 44,75 bolívares. Con el tiempo, los precios fueron bajando en razón de la aparición de los autobuses y taxis como competencia. En 1943 ya se apreciaba un desmejoramiento en la calidad del servicio ofrecido, principalmente en cuanto a la puntualidad de los trenes, quedando la ruta entre Valencia y Caracas como la más transitada con una duración de 7 horas, a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Desafortunadamente, en 1966, se realizó el último viaje del gran ferrocarril de Venezuela, entre la estación Palo Grande de Caracas y la estación San Blas de Valencia. Aquí puedes apreciar parte de la ruta del Tren del Encanto. Así que recuerda dejar tu comentario en el canal para crear la interacción de esta apasionante historia que espero le haya sido interesante. Bueno, ya estamos a punto de terminar este trekking de aproximadamente 12.5 kilómetros de recorrido. Camino fascinante de historia. Me hace recordar mi niñez que venía con mis padres y mis hermanos y ruta fascinante que tenía el Tren del Encanto. Bueno, llegó la hora de despedirme y decir sayonara, goodbye y arrivederci. Y este espacio fue gracias a la cerveza Piaroa, la cerveza artesanal de Venezuela, con el grado de alcohol y de amargura como ninguna. Y en Dulcate la Vida con Marianitas Cake y editorial gráfico Cambur Pintón en Santiago de Chile que te dejará boquiabierto con su trabajo. Así que recuerda ser feliz, agradecido, bien presente, intenta amar al prójimo y si no puedes, respétalo. Hasta la próxima. Y ya vamos rumbo a los 700 suscriptores. Muchísimas gracias.